Seando emisión, estás en directo, 6 de octubre del 2022, wow, ahorita acaba el año. Bueno, vamos a hablar hoy día de un tema que me recomendaron, la verdad que no lo había escuchado, pero he vivido tanto que me puse a analizar y tengo cuatro anécdotas, cuatro anécdotas de este tema que he visto con estos ojitos que Dios me dio. ¿Quién está por acá? Ana Muñoz, gracias por estar acá. Digan de qué país son y dónde viven, de dónde son. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde vive es Ana Muñoz? Beatriz Jara, Ana Díaz, ¿de qué país son y dónde viven? Para saber, más o menos, porque la mayoría que yo veo son chicas latinas que están viviendo en Europa, pero quiero saber si hay peruanas que viven en Perú o argentinas que viven en Argentina. Gracias, qué lindas, me alegran tanto. Frida, los años, se había desaparecido, Frida. Ah, Isabel, gracias por estar acá. Esta historia está bonaza. Esto sí que está buenísimo porque voy a contar historias reales de este tema que se llama el síndrome. Porque yo he escuchado a otras personas que dicen síndrome, pero para mí siempre ha sido síndrome. A ver, Isabel, que sabe mucho de estos temas. ¿Es síndrome o síndrome? Alejandra, hola a la gente, gracias por estar acá, Alejandra Martínez. Bueno, yo tengo cuatro historias sobre este tema, más o menos de lo que he estudiado, porque yo les he contado. Es un tema que siempre lo digo en 30 minutos y si dan super chat, lo doy en una hora. Porque es bien agotador hasta donde me llegue el tiempo. ¿Qué cosa es esto? Es que una mujer, normalmente, también hay hombres, pero normalmente es una mujer, busca un salvador. Busca a quien le arregle la vida. Busca a alguien que le solucione todos sus problemas económicos y emocionales. Así es la cosa. Entonces, lamentablemente, la mayoría cae en redes, en las redes de estos tipos. Pero también hay mujeres. Yo voy a contar la historia de una mujer, de un hombre en realidad, y el resto son mujeres. Porque más se usa entre las mujeres. Las mujeres siempre es porque es el machismo latino. Eso pasa mucho en Latinoamérica. Y quizá acá podría pasar, pero no tanto. ¿Por qué? Porque son diferentes realidades. A ver, vamos a leer. ¿De qué país son? Digan, por favor. La primera, pero se usan las dos. Gracias, Isabel Sandillán. Laura, hola a todos, que veré un ratito. Gracias. Ana Patala, hola, hola. Ya di like. Eso, faltan muchos likes. Holanda, bonita, fue la niña que me dio la idea. Muchísimas gracias por esta idea. De verdad, den ideas para saber. Algo que he aprendido, que siempre, o sea, lo he aprendido desde joven, más o menos después de que me casé, es que uno tiene que aprender de las experiencias ajenas para que no le pase. Porque uno ve, uy, eso me puede pasar. Porque a veces caemos. Nosotros somos muy inocentes. Creemos lo que nos dicen. Sobre todo las mujeres somos muy crédulas. Y lamentablemente hay muchísimos hombres que son unos vividores que nos engañan y les podemos creer. Otra cosa es que nosotros querramos que nos engrían, que nos den amor, que nos protejan. Es otra cosa totalmente diferente, pero se tergiversa con todas estas manipulaciones que uno no se da cuenta. Pero si uno quisiera tener un amor que te cuide, que te proteja, que se preocupe por ti, eso es lo natural. Pero ya llega el momento de ya ir a los extremos. Ese es el tema. Ruz, Adilay, hola, hola a la gente. Ruz, Jesús, Mercedes, le vayan a re. Cristina, hola. Lady Sánchez, Diana, hola a todos. Bueno, hola Cris, hola a todos. Arlet Flor, gracias por estar acá. Erika, porque era interesante, siempre aprendo algo más contigo, Cristina. Gracias, gracias. Y yo, como les repito, es que me cuentan. A mí la gente me cuenta. Y yo se los cuento a ustedes, como siempre, sin dar nombres ni nada. Entonces, yo les puedo contar. Esta es la historia, una anécdota. Después voy dando los conceptos, ¿no? De todo esto, porque yo sé que a ustedes les gustan más las anécdotas, ¿no? Y vamos viendo el concepto. Esta es una historia real, que me la contaron. Yo la conté muy, muy, así nomás por encima, porque en esa época yo estaba en Lima, y la chica lo acababa de contar, entonces dije, muy fresco para contarlo. Lo hice así, muy, así a la volada. Pero ahora ya pasó, como dice, ya creció pasto, ya pasó mucha agua bajo el puente, entonces les voy a contar. Ella es una mujer que quiso su, la Cenicienta, la Cenicienta, que quiso su príncipe, ¿no? En este caso, un hombre bueno, un hombre bueno de verdad. Lamentablemente acá se hizo la cosa al revés. Creo que él era la Cenicienta y ella era la bruja mala, ¿no? ¿Qué pasó? Una cosa increíble. Es increíble cómo hay mujeres que se pueden aprovechar tanto de un hombre y la mujer lo vivía prácticamente. Lo vivía, le sacaba toda la plata que podía y el hombre bueno, de mucho dinero, que trabajaba en una entidad de Estados Unidos. Entonces, obviamente, como todos los que se conocen, se conocieron por internet. A ver, hola, salimos, hoy salimos gente. Hola, hola, gracias por estar acá. Bueno, entonces estoy contando la historia de una chica al revés, el Cenicienta y la bruja mala. Le sacaba toda la plata. Era una enfermedad que tenía la chica con el maquillaje. Hacía pedidos de 500 dólares, de 1.000 dólares de maquillaje y todo era TikTok para que la chica maquillaba hermoso, se maquillaba lindo, así unos TikTok preciosos, pero tenía una... Era como porque te envicias, te envicias el... Todos sabemos, ¿no? El internet es como un vicio. Entonces la chica se puso viciosa y tenía muchos vistos, mucha gente que la seguía, pero no lo hacía por plata, no lo hacía por plata, lo hacía solamente para alimentar su ego. ¿Por qué? Porque era una chica muy, muy bonita, muy agradable, muy linda, muy... Todo, todo perfecto. Pero era mentirosa. Un poquito gordita, pero tenía su atractivo. Era muy simpática. ¿Saben lo que es simpática? Una persona que ríe, una persona amable, una persona que cae bien. Era muy, muy simpática, que eso no tiene que ver nada con la belleza exterior. La cosa, el hombre la invita a Estados Unidos y empezó la clásica, ¿no? Va bien Estados Unidos, Estados Unidos, Perú, Perú, Estados Unidos, y así se la pasaba. Hasta que un día, ella tenía a su hijo y lo dejaba el hijo solo. Lo dejaba solo, obviamente con su mamá, y se iba. ¿Pero qué hacía esta chica? ¿Ah? ¿Qué hacía? Le sacaba la vuelta. Le sacaba la vuelta con todos los chicos hermosos de Estados Unidos. Con todos los colibros, no se le escapaba uno. Los conocía en Tinder. Mientras que el hombre trabajaba, ella se escapaba. Incluso le mandaba las fotos a sus amigas de, ya saben qué, del chiqueteto. Todo tamaño, todo color, toda medida. Y se mataban de la risa todas. Entonces yo decía, pobre hombre, ¿no? O sea, confiando en ella, dándole, pagándole los pasajes, comprándole ropa. El maquillaje, que era una cosa increíble. Yo nunca había visto tanto maquillaje. Una cosa increíble. Y tan caro, ¿no? Obsesión. Se podía gastar 3.000, 4.000, 5.000 dólares en maquillaje. Increíble. De lo mejor. Las mejores marcas. No le gustaba uno, ya quería el otro. Y así se la pasaba. A ver, ¿quién está por acá? Estás hermosa. ¡Ay, gracias! Es el collar. Gracias, querida. Elvira. ¿Qué dice? Alejandra, te han bloqueado. Yo voy a mostrar. Yo te puedo desbloquear. A ver, ¿qué dice Alejandra? Uy, qué tonta esta chica, por favor. No se puede creer. Por eso que yo tengo tantas historias, de verdad. Por eso que las cuento. Yo digo, ya no tengo más. ¿Me acuerdo? Porque Holanda Bonita me dio esa idea y dije, oh, verdad, esta chica, ¿no? Porque normalmente, y ella era, en realidad era como a la cenicienta porque el hombre le daba todo. La cenicienta quiere eso, ¿no? Un hombre que la mantenga, un hombre que le dé todos los gustos. Entonces, no lo supo aprovechar. La cosa que hasta ahí el hombre le aguantó todo. Cuando el hombre le dice, vamos a Perú, no para estar con tu hijo, con tu familia y todo, viene el bendito COVID. Se quedaron encerrados dos años. ¿Se acuerdan? Que no se podía salir por nada. Entonces, ahí ya vino lo que yo siempre digo, la convivencia. ¿Qué cosa es la convivencia? A ver, ¿quién sabe lo que sucede con la convivencia? A ver, por favor, escriban. ¿Qué pasa con la convivencia? Salud por eso. ¿En la convivencia? Díganlo, díganlo, díganlo. Díganlo. ¡Mate el amor! Esa florcita es de Lima. La convivencia mata el amor. Frase de la repo. Pero no tan. Depende. Para que no lo mate, mejor así viene hijo con hijo. Vino la convivencia. Y el hombre se dio cuenta que la mujer era una enferma con el tic-toc, con el matillaje. Al hijo ni caso le hacía. A él tampoco ni caso le hacía. Mandaba a comprar comida. Lo mandaba al supermercado al hombre para que traiga, para que cocine. Y estaba embobada con el tic-toc. Y de un momento para otro, el hombre agarra. Ya estoy yendo al final, ¿ah? Porque la serie es muy larga, pero tengo que acortarla porque vienen otras. De la nada, se desapareció. Se desapareció. Le decía, ¿qué pasó? No está la maleta, no está él. ¿Qué pasó? El virus, con el COVID, ¿a dónde se fue? Está todo cerrado. Le dejo una carta. Le dice, por decir que era 15, por decir que era 15, el 20 me volvió. Ya conseguí un boleto humanitario porque hubieron boletos humanitarios, un vuelo humanitario. Y normalmente en Lima era el aeropuerto internacional. Jorge Chávez estaba cerrado, pero había el aeropuerto de los militares. Así fue que yo me regresé por ese aeropuerto en un vuelo humanitario. Y le dijo, estoy en un hotel solamente para decir, ah, o sea, él fue a Perú para casarse. Él fue a Perú para casarse. Y le dijo, yo estoy decepcionado totalmente de ti. Esto se acabó. Yo te digo, por si acaso, americano, europeo, te dice, esto se acabó y se acabó. El latino te dice, esto se acabó. Tú le lloras y vuelven a amistad. Pelean, amistad, pelean, amistad. El americano y el europeo, bien difícil. Cuando ya tomó la decisión, bien difícil que cambie de idea. Bueno, la chica no sabía qué hacer. Como era gordita y lamentablemente cuando uno está un poco gordita, con el COVID daba miedo, ¿no? Porque no había vacuna todavía. Entonces ella no podía ni salir. Y le dice a sus amigas que no podía hacer nada. Porque el hombre lo mandaba al supermercado y todo. Pero cuando el hombre se fue, ¿ahora qué hago? ¿Cómo salgo de acá? Y las mandaba a las amigas a que le compren todo. Y en esas compras le dice, cómreme un espejo. Grandazo, es más grande. Y bastantes verduras. Basta de galletas, de chocolates, de grasa, de todo. Terminó figurita. Terminó figurita. Ahora no sé la verdad cómo está, pero el hombre se fue. Se desapareció del mapa. Y mira lo bueno, lo bueno que fue, lo bueno, pero sí, lo bueno que fue. Le dejó dos meses pagados de alquiler porque, o sea, ella tenía la mamá, pero vivía en un lugar muy pobre, muy pobre. Y el hombre la puso en Miraflores, es el mejor distrito de Lima. Le puso ese departamento que era para vivir ellos cuando se casaran. Y dijo, te dejo dos meses pagados para que arregles tu vida. O sea que a la Cenicienta se le fue el príncipe y ahora no sé la verdad qué es de su vida. Porque ya me fui y no tenía que ver nada con ella. Y el hombre se fue. La dejó sola. No sé qué habrá hecho. Pero como ella era así, bien coquetona, ya tenía un chinito, un chinito. Pero no sé la verdad. Así que esa es la primera historia. Y vamos a hablar un poco cómo es este síndrome o síndrome. Gracias, Arlena, con Bebé de Morel Amor. Alejandra. Y antes de ese caballero, ¿cómo era esta chica? ¿Cómo no se dio cuenta que tenía un verdadero generoso príncipe? Porque lo que pasa es que ella entraba a Tinder y todos los hombres se volvían locos por ella. Porque era un tipo así, morena, de pelo negro y con unas de este huevo. Entonces a los hombres, siempre digo yo, por los ojos. Entonces eso les atraía mucho. Y en Estados Unidos hay mucho dinero y podían pagarle, podían darle buenos regalos, podían darle buenas comidas. Antes de caballero, ¿cómo era esta chica? Yo solamente la conocí en esa etapa. ¿Cómo no se dio cuenta que tiene un verdadero generoso príncipe? No, porque como veía que todo el mundo se moría por ella, dirá, pues, puedo conseguir otro. Pero hasta que consiga y todo lo que, uy, no. Qué tonta la chica conocía a un buen hombre. Holanda, qué triste cuando no valoran un hombre bueno, sí. De Cenicienta a Princesa, otra vez Cenicienta. Sí, de verdad. No sé qué hay por acá. De verdad, se volvió otra vez Cenicienta porque vivía en un distrito bien pobre, bien pobre. Así que se le fue el príncipe. Pero acá vamos a ver un poquito, un poquito de... Yo no leí el libro, si estaba Holanda Bonita por acá, porque de verdad muy largo, demasiado largo. Y unas letras chiquititas. Yo quería agrandar la Holanda. Ah, terrible, terrible. Entonces, acá ella nos dijo, querida Holanda Bonita, lo escribió Colette, se escribe, Colette, C-O-L-E-T-T-E. Colette, si lo quieren leer el libro, ah, ella es Downlin, D-O-B-L-I-N. Entonces, ella escribe un libro muy amplio que está en internet, pero muy largo, muy largo. Qué tonta la chica, conoció a un buen hombre. Así es, hay veces se creen muy bonitas, muy lindas, que pueden arrasar con el mundo, pero lamentablemente después se encuentran puras porquerías. Dice, buscando al príncipe azul para alcanzar la felicidad. Su raíz está en... Ella, qué cosa es lo que desea, estas mujeres, qué cosa es lo que desea, deseo de ser cuidadas. Que el hombre la cuida. Atendidas y rescatadas. Tienen un estatus emocional con su príncipe azul. Es un fenómeno psicológico y social. Y ellas desean que aparezca una pareja que le dé sentido a su vida. Y tienen mucha dependencia. Desde la manera en la que se educa a las mujeres. El peso cultural basado en el machismo. Lamentablemente esas cenicientas creen que el hombre es todo para ellas. Entonces, lamentablemente eso pasa mucho en nuestros países. Como les repito, acá en Europa no hay machismo. Y si lo hay es bajísimo. Pero en nuestros países hay muchísimo machismo. Entonces, yo he visto en países que mejor no digo sus nombres, hay hombres que tienen tres mujeres. Y las mujeres lo saben. Y hay competencia entre ellas. A ver quién gana. Entonces, hay esa dependencia emocional por el hombre. Holanda bonita. Qué triste cuando no valora. Qué tonta la chica. Licencia princesa. La mona aunque se vista de seda, mona se queda. No, pero era guapa. No era mona. Era muy guapa. Muy elegante. Muy linda. Muy atractiva. Era grandota. Terrible. Holanda bonita me obliga. Gracias, Holanda bonita. A ver quién más da un superchat. Ayer, YouTube me descontó 50 euros. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Yo para ganar 50 euros, no se imaginan, todo lo que tengo que hacer de mil visitas, me da un euro por cada mil visitas. Pero si esas visitas, no hay comentarios, no hay manitos para arriba como ahora. Ahorita somos 45 y hay solamente 20 manitos para arriba. ¿Qué hace YouTube? Me saca. Me saca. Me saca. Entonces, si no pueden dar un superchat mínimo. Que no les pese la mano y pongan manito para arriba. De verdad. De verdad. Por favor, manito para arriba. Eso me ayuda. Me ha dolido muchísimo. 50 euros me ha descontado. De ayer a hoy. De ayer a hoy. Lamentablemente, ¿por qué fue? Pité por ayudarme puso tres videos que dice swing 1, baile 2, swing 3. No sé si lo han visto. Le digo, no pongas eso porque lamentablemente en nuestra cultura latina no les interesa el swing. Es un baile muy europeo. Entonces, vio que no hubo visitas y me empezó a descontar. Y hoy día puse un video, entre paréntesis, un ratito para que entiendan. De broma puse, este perro me ignora. O el perro me ignora. Algo así. O perro no me ignores. Tiene 1,250 visitas en un día. Y el swing, que es un arte hermoso, es un baile de jazz, tiene 30 visitas. Para que se den cuenta del nivel de personas que les gustan las tonterías y no el arte como es este baile. No, un perro que yo le pongo perro no me ignores. 1,260 visitas. Y el swing, 30. Así que pongan manitos para arriba. Si no pueden poner chat, pongan manitos para arriba. Gracias. Hola, Cristina. Ya di like. Ya dejé mi like. A veces uno se olvida. Yo lo sé. La suerte de la fea, la bonita, la desea. Pero no era fea. No era fea la chica. Era muy bonita. Un tipo ahí está más o menos como la India. ¿Se acuerdan de la India? Ya, ese tipo así medio moreno, pelo negro, un poco gordita. Pero sí, sí, sí. Y aparte muy risueña, muy simpática, muy simpática. Pero encima le sacaba la vuelta. Le mandaban la foto del chiquitito a todos sus amigas. O sea, ya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. Entonces dicen que les gusta, depende, guapa pero mala. Eso sí, de verdad. Ya di like, me voy, pero volveré. Ay, no te vayas. Estrategia está en poner un título muy llamativo. Sí, perro, no me ignore. Ay, ¿a quién le dijo perro? Sí, de verdad. Que no es mi estilo, pero bueno, dije, voy a probar y funcionó. Depender de alguien que le dará sentido a su vida. Y es dependiente. Errores en la búsqueda de reprosidad. Me da, yo le doy, ¿no? Le gusta que las cuiden, que las atienden. Y siempre está el machismo. En este machismo está la mujer frágil y el hombre fuerte. Así nos cría. Ucina, allá. Ay, gracias, Ucina Cultural. Hola, hola. Hola, Nelly Santos. En España e Italia sí hay un poco, sí hay un poco, hay bastante. Ya siempre lo digo. Olga, Nelly y Santos. Coy. España, Italia y Francia son latinos también. Son latinos. Todo Latinoamérica, España, Italia y Francia son casi, casi iguales. Sí, como digo yo, el europeo se ve más por el lado del norte. Gracias. Elvira Sosa. Hola, hola. Gracias, Elvira Sosa. La próxima, pon firulais. No me ignores. Ah, ya. A ver, voy a probar. A ver qué pasa. Firulais. ¿Qué cosa es firulais? Firulais. A ver, lo voy a poner. Sí, Olguita, ahora da miedo a los jóvenes, están volviendo a lo de antes. Sí, en España y Italia hay un poco de machismo. Sí, yo lamentablemente no me gusta hablar de países, pero ya que has mencionado estos países, yo tuve una persona muy cercana que trabajó en un hotel y dijo que los peores clientes eran de esos países. No dejan propina, dejan el hotel todo sucio, tratan mal a la gente, comen pollo con la mano, agarran el vaso, dejan el vaso grasoso, dejan todo asqueroso. Dicen que somos todos iguales, pero no. A veces por cultura se puede ser igual, pero no porque todos somos, no nos podemos meter en el mismo saco. Cris, pon un título como Me Abandonaron. Jejeje. Eso jala la audiencia. Ah, ya, voy a poner eso. Gracias, Marta Reyes. Me Abandonaron. A ver, de verdad, es increíble. No sé si vieron ustedes una chica que de verdad no era muy agraciada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan que la entrevisté en Lima, en el Starbucks? Y yo puse. Alemán la votó. ¡Guau! ¡400.000 visitas! De verdad, ¿cómo jala eso? Lamentablemente, la chica después me dijo que lo saque ese video porque dice que su esposo lo vio, que como era posible que haya vestilado su vida, y bueno, lo saqué. Me da mucha pena. Pude esperar que él crezca el césped. Para volverlo a poner. Florcita de Lima. Le dicen así a los perros en general cuando no se sabe el nombre. Allá, ah, ok, Firulay. Allá, gracias. Isabel Sandian, sí. Moff, vale. Lo peor de este síndrome es cuando la persona lo lleva al TLP o TPD. ¿Qué cosa es eso? Trastorno de qué. A ver, por favor, Moff, por favor. No es un síndrome, es un patrón de conducta. A ver, Moff, bye. Explication, por favor. Ayúdanos a todos porque nadie nace sabiendo. Yo lo he leído, pero no soy psicóloga. ¿Tú eres psicóloga, Moff, Bali? Es un patrón de conducta. Sí, acá dice, no es un trastorno mental. No es un trastorno mental. ¿Qué más? Entonces, las características de estas mujeres es su última dependencia y miedo a salir de su zona de confort. Trastorno límite de personalidad. Gracias. Independencia emocional y económica. Muchas tienen esa dependencia emocional y económica. No sé si vieron ustedes el estafador de Tinder. Dice que decía que tenía millones, que tenía diamantes. Le sacaba plata una para darle a la otra y todas cayeron redonditas. Después pusieron una foto en Londres, dice, buscándolo. Y todas las mujeres decían, uy, así que me está de cualquiera. Uy, no. Le dejo la puerta abierta, que pase por mi casa. Entonces, lo toman a la broma, pero no se dan cuenta que esa noticia es seria. Que tienen que ver que hay estafadores del amor, estafadores de tus emociones, estafadores de tu dinero. Y lo tomaron así, a la broma. Lamentablemente, el mundo está así. Hay cosas que se pueden tomar a la broma, pero no vas a tomar todo a la broma. Es un estafador. Hola, holanda, bonita. Frutalis viene de unas comiquitas de la televisión. Ay, ya, como no veo televisión, gracias. Trastorno de personalidad por dependencia. Gracias, moral. Trastorno límite de la personalidad. Sí, pues son trastornos. Pues acá dice, no es un trastorno mental, ¿no? Gracias. Entonces, las claves para no caer en esa situación, ¿cuáles son? Disfruta tu soledad. Hay veces hay gente que no puede vivir sola. Llama a una amiga, estoy solita, acompáñame, no puedo estar acá. Mira, para que tú disfrutes de tu soledad, te digo, porque yo he estado siempre, cuando me he separado, muy sola. Teniendo mis hijos, se iban al colegio, pero yo me sentía muy sola. Pero hacía de todo. Empecé a tejer, empecé a comprar flores, plantas, las regaba, las cuidaba, dejaba que crezcan. O sea, tienes que buscar algo para no sentirte sola. Aprende un idioma. Vas a ver cómo no te vas a sentir sola y las horas pasan volando. De verdad, con un idioma las horas pasan volando, ¿no? Entonces, esa soledad no la vas a tener. Cultívate con conocimientos. A ver, Isabel, el tal estafador, mi guapo, es lo que pasa que hay mujeres desesperadas por tener a alguien. También, sí. Ojo con el príncipe azul, que muchas veces se destiñe. Disfruta de ti misma, conócete, ámate, disfruta tu soltería al máximo. Mira, hay que tejer, claro, bordar, abrir la puerta para ir a jugar. Que sepa abrir la puerta para jugar. Sí, de verdad. Hay que tomar un poco también la vida en broma. No podemos tomarlo todo tan en serio, pero depende de la broma. Hay bromas tontas, pero esta broma está buena. Hay que tejer, que sepa bordar. Entonces, esta persona, ámate, sin caer en ser arrogante. Porque es que dice, ay, no, yo soy lo máximo, me adoro. Yo tenía una amiga que me decía eso. Me decía así, mira. Yo, ¿qué haces? No sé, me estoy besando para ver qué sienten los hombres cuando yo los beso y ellos me besan. ¿Qué sienten? Yo, wow. Es ya ser arrogante. Tampoco no, tampoco, tampoco. Elvira, eres lo máximo. Isabel Santillá. Karol, son encantadores. Saben cómo atrapar a su presa. Son psicólogos que saben qué les falta y ahí atacan. Sí, Elvira Sosa se ríe. Fabi. Hola, Cris. El autor Walter Rizzo tiene un libro que se llama Búscate un amante. Wow. Y habla de que uno debe buscar algo de tu interés. Ay, ah, está buena esa, no sabía. Búscate un amante. Wow. Y esta persona te apaga la capacidad de juicio. No te deja pensar. Te envuelve de tal forma que no te deja pensar. Así que vamos a la segunda historia. La segunda historia. Esta es una historia que en realidad yo la vi en internet. Pero es válida porque es un hecho real. A mí me impresionó muchísimo. Pero también a veces cuando sabes mucho ya desconfías hasta de tu sombra. Pero esto, ¿cómo fue? Fue una persona, o sea, lo preso. Un hombre encantador. Una casa con piscina millonaria. No es un hombre que impresiona a cualquier persona. Todo, todo, todo lo que cualquier persona le impresiona. Un buen carro, un carácter lindo, sonriente. Se conocieron una semana. Le dijo, vente a vivir conmigo. Y ella dice, pero tengo mi hija. No, no importa. Tráele a tu hija. Le hacemos un dormitorio. Pero así, ¿qué le gusta? La barba. Le hacemos un cuarto con la barba. Ah, bueno. Pero también tengo a mi mamá. Bueno, trae a tu mamá. Le ponemos un cuarto a tu mamá. Entonces, wow. Eso es un sueño. Lo que siempre soñé. Ah, qué increíble, ¿no? Wow. Sí, era para mí. Era para mí. Entonces, el hombre la lleva a ella. Es un hecho real, ¿ah? Pero no lo he visto yo. La lleva a ella a su casa. A la hija le pone el dormitorio todo con la Barbie. A la mamá le da otro dormitorio. Está con la chica y le dice, vámonos de viaje. ¿A dónde? A Francia. Ay, la chica, ay, voy a conocer Francia. No lo puedo creer, que no sé qué. Sí, que tu mami se quede cuidando a tu hija acá en el departamento de Nueva York. O sea, ya, lo máximo, un sueño, ¿no? Increíble. O sea, está flotando sobre las nubes. Entonces, la chica se va con él. Se van a Francia. Y cuando estaba en el hotel, él le dice, ay, me han llamado de emergencia. Me han llamado de emergencia. ¿Sabes qué? Por decir, no sé, Bélgica. Por decir, un país que está cerca, ¿no? Le dice, mira, tengo que llevar esto a Bélgica. Y yo tengo que irme otra vez a Nueva York a regresar. Lleva este paquete, por favor, esta mochila. Y ya nos encontramos en Nueva York. Allá, ok, chao, chao. Se va la chica, agarra la mochila. Se va a Bélgica a dejar la mochila donde su amigo que le dijo que era un encargo. A ver qué cosa han escrito. Hola, Cris, te veo desde el auto. Wow, con trípode. Juancito, ¿cómo que con trípode? Acá está, con trípode. Demasiado lindo para ser real. Hola, Juancito, Elvira Sosa. Gracias. La mujer llega y está en la cola y voltea y se hace amiga de una chica. Por decir, ah, tú eres, ah, por decir, no sé, Jamaica. Yo también soy de Jamaica. Ah, no te puedo. Y se pone a conversar. Entonces le llama la atención que la chica tenía una mochila igualita a la de ella. Y le dice, mira, tenemos la misma mochila. Ah, sí, le dice, sí. Y la chica le queda mirando. Y le dice, mira, yo me voy a hospedar esta noche en tal hotel. Por decir, cuesta 100 euros, por decirte algo, ¿no? Y qué te parece, nos hospedamos juntas y vamos 50 a 50. Ok, ya, perfecto. Ya nos vamos. Se han ido a dormir. Se han levantado. Y le llamó la atención y dice, tenemos la misma mochila. Qué casualidad. Ya, bueno. Se van al aeropuerto. Y cuando llegan al aeropuerto, la chica, la desconocida, le dice a la mamá de la chiquita y la que tiene su mamá en la casa de Nueva York. Y dice, pasa tú primero. Y cuando pasa ella primero, la chica habla así con un policía. Y cuando pasa, qué cosa era, que la chica llevaba droga. Las dos llevaban droga. Pero ella no sabía. O sea, se la sembró. Pero la otra sí sabía que llevaba droga. Entonces, lo distrago al policía, se la llevan y paso yo. Ah, paso yo y listo. Bueno, ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué creen que fue lo que pasó? Escriban, por favor. Es como uno apoya el teléfono o algo así. Claro, Juancito. El tripudé, sí sé. Uy, ese paquete me huele a hierba blanca. A chich. ¿Y en qué momento despertó? Ah, sí. Pero ¿cómo no va a revisar qué hay en la mochila? A veces la hacen con doble fondo. Ella se sentía como que media pesada. Qué raro, ¿no? Pero bueno. Presa por tontas. Qué mala persona. Por eso que tiene que desconfiar de la gente, ¿ah? En ese caso, ese caso es real. Lo vi en Discovery, sí, yo también. Dentro de la cárcel. La hijita tenía cinco años. Entonces, cuando ella le quiso reclamar al hombre, dijo, mira lo que me has hecho, desgraciado. Perro de la calle, mira lo que me has hecho. Dijo, tú calladita, porque está en la casa tu hija y está tu mamá. Así que si tú hablas, yo las mato. Así que calladita nomás. Se quedó quince años de su vida en la cárcel. O sea, no iba a ver a su hija hasta que la hija tenga veinte años. Por dejarse impactar, por creerse la celisienta y por creer que tenía su príncipe azul. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Pero a veces uno se asusta. Porque yo tengo un caso parecido que dice, wow, ten cuidado que te voy a dar algún paquete, una cosa, no le recibas nada. Aunque sea tu pareja. Yo he visto casos de gente que hasta se casan. He visto un caso de un hombre que se casó y el hombre lo hizo padrino al papá y lo invitó para que vaya a visitarlo y le regala la maleta. Y en la maleta tenía. Y el papá de la novia, adentro. Hay que tener mucho cuidado de recibir cosas de nadie, de nadie, de nadie. Aunque sea tu esposa, de verdad, de verdad. Mmm, dentro de la cárcel. Qué pena por confiar. Sí, en el aeropuerto no se puede hablar con nadie. Muy bien, Eddie Álvarez, de verdad. Y menos, un ratito agárrame acá, voy al baño. No, 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 no. Wow, nunca hay que confiar por muy extranjero, con mucha cautela. La detuvieron y prestan, sí. Wow, 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 wow. Bueno, ¿qué más? Acá tengo más. Ellas, ellas, ellos son personas manipuladoras, ¿ah? Y ellas, las que caen, creen que son almas gemelas. ¿Por qué? Porque ellos hablan lo que ellas quieren escuchar o nosotras podemos escuchar. Cualquiera puede caer en esto. Por ejemplo, tú tienes, no sé, 30 años, por decirte algo, ¿no? A los 30 años ya quieres tener un hijo, si no lo has tenido. Entonces te dicen, ay, me encantaría tener contigo cinco hijos. Ah, un equipo de fútbol, mejor. Entonces, escuchas o te dicen lo que tú quieres escuchar. Así que tienes que tener cuidado. Son muy manipuladores. Y tú crees que es tu príncipe. En el aeropuerto no se puede hablar con nadie. Qué miedo. Fui muy confiada, jovencita. Viviendo cacho y me espeluzno al recordar que me puse muchas veces en peligro. Sí, pues, de verdad. Elvira, mira, Cris, yo tengo hijos varones, pero muchas veces veo como desesperada por tener un hombre. Mujeres con hijas, mujeres se meten con cada patán que hasta abusan de sus niños. Sí, sí he visto, de verdad. Está un poco feo, ¿no? Yo, la verdad, no veo muchas historias fuertes porque como que te desgasta. Como que siento que lo atraigo, pero he visto también mucho en tu país, ¿no? Terrible está la cosa, terrible. Hay un feminicidio cada 30 horas. Entonces hay que cuidarse. Pero tampoco no es cuestión de desesperarse, ¿no? Y de estar viviendo así, psicoseada, ¿no? Pero, wow, terrible, terrible. De verdad. Entonces, ellos juegan doblemente. ¿Cómo juegan? Emocionalmente y juegan económicamente. Juegan con tus emociones y juegan con la parte económica. Y a veces uno no se da cuenta. Puedes tener 50 años, 60 años y uno cae porque les cree. ¿Han visto la historia del estafador de Tinder? Terrible. Todas le daban sus tarjetas a ampliación. Y como ya estás metida en esa relación, ya es difícil salir. Como que ya lograste eso, ¿no? Ya es tu hombre. Entonces, él te pide ayuda y tú lo ayudas. Y tú eres la buena, ¿no? Para defenderlo y para apoyarlo. Porque él es tu príncipe. No lo puedes dejar. Un hombre con mucho dinero, con mucha plata. Yo, por ejemplo, una vez conocí a una persona. Era un vendedor. Era un vendedor mío. Mira, mira para que veas lo mentiroso y vividor que era. Yo al principio le creí. Pero como dice, el pez cae por la boca. Después empezamos a ser más amigos y me contó la verdad de las cosas. Él llega a la oficina. Mi jefe impresiona ese. Y se ha venido a Estados Unidos. Dice que es el mejor vendedor. Ha traído, ha dicho, porque no trajo ningún premio. Ha dicho que ha ganado muchísimos premios. Que él visita 40 clientes diarios y que ganaba 5.000 dólares en Estados Unidos. No sé para qué vino a Perú, porque fue a Perú. Bueno. Entonces él se presenta a todos y me dice, Acá, donde me ves, acá hay 5.000 dólares. O sea, en su ropa. Estos zapatos, 1.500. Este terno, 1.500. 3.000. La camisa marca Polo, que cuesta como 500 dólares. Además, no sé qué. Por acá, la media. Ya, el maletín. Acá hay un montón de plata. Y yo al principio le creí. Dice, wow. Polo, camisa Polo. Wow. Esos zapatos, un terno, pero así. Elegantísimo. Y pasa el tiempo y me cuenta. Me dice, la verdad, la verdad, eso me lo habló un tío. Y con ese terno nomás andaba. Me dice, yo cuando quiero conquistar a una chica, porque no tenía carro, he dicho que el carro lo tengo en el taller. Y las chicas caen. Todas caían. Entonces, uno les cree. Bueno, el carro está en el taller, ¿no? El carro está en el taller. Y se olvida la billetera. Y se me hagan olvidar eso de la billetera. Le digo que me presten. Y nos vamos. Y era, pues, el chaquetito estaba grandecito. Entonces, las chicas, wow. Y contaba todo eso. Porque yo, como le digo, tengo esa facilidad que me cuentan todos. Y era un cínico, mentiroso. Y muchísimas caídas. Él, como hombre, me lo contaba. Y yo escuchaba para ir aprendiendo para mi libro. A Mercedes, qué triste, sí. Era un pobre diablo, de verdad. Le malogró la vida a la chica, a su mamá y a la hija. Wow. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ellos en forma emocional. ¿Cómo juegan con tus emociones? ¿Cómo juegan? Juegan con regalos. Primero te regalan. Te vincula el interés. Pero después te piden préstamos. Gracias por las manitos. Estamos en pato. Gracias. ¡Ay, gracias, gracias! Muchas gracias, de verdad. Cuando son palanganas, ya tú sabes, chica. Yanina. Gracias, gracias. Dice, se vincula con el interés. Te dan regalos, son impulsivos y violentos. Te piden préstamos. Y la historia del estafador de Tinder la pueden ver después, ¿no? Cuando acabe el tema. Faltan solamente 20 minutitos. Florcita de Lima se ríe. Caen las chicas por tontas o por ambición. También uno dice, wow, con esto voy a tener todo. Está bueno. Y caen. Y después nosotros, como hemos recibido por ahí un regalito, por ahí una buena cena, entonces también piden. Porque ya ellos te han dado y después te piden. Pero no te lo piden regálame. Te piden con un préstamo. Mira, ¿sabes que necesito tal cosa? Yo apenas tenga, yo te lo devuelvo. Entonces tú, ah, ya, y te sientes importante porque un hombre con tanto dinero te está pidiendo plata a ti, ¿ah? No sabes que estás cayendo. Te pide hasta la tarjeta, tu tarjeta de crédito. Hola, Cris. Muy interesante este tema. Lo estoy viviendo con mi mamá. Saludos desde Lima. Bueno, cuando vaya a Lima yo voy a hacer un encuentro, ¿ah? Así que quiero que me vean. Como siempre, para mí es más fácil. San Miguel y nos encontramos en el árbol de Navidad. No me gusta comprometer. Porque a veces le dicen, no, mejor vamos a un restaurante. Pero a veces la situación no ayuda. Los restaurantes son caros. Entonces, como lo hice el año pasado, junto al árbol de Navidad nos juntamos todos. Llevo regalitos. Mi hermana hará sus trufas y nos juntamos. Así que cuando vaya yo a Lima los quiero ver. Voy a ver qué día para anunciar. ¿OK? Muchas gracias. Y vi que entre Lima y Bolivia operaba la estafadora de Tinder. ¡Wow! También hay estafadora. Hola, Cris. Muy interesante este tema. Allá. Los agentes vendedores, Cris, ¿sabes alguna historia? Grandes conquistadores, grandes mentirosos. Un amor en cada ciudad. Sí. La mayoría, por eso que son vendedores. Por eso Peter decía, acá el más parlanchín en Alemania es el vendedor de caballos y el vendedor de autos. Normalmente los vendedores de autos y los vendedores de caballos son los más parlanchines. He conocido, uh, cantidad. Yo he tenido 30 vendedores a mi cargo. La mayoría, lamentablemente suena feo, pero no todo, pero la mayoría de los hombres son mentirosos. Se robaban la plata, se robaban los teléfonos. De mujeres he encontrado solamente dos que me robaron, ¿no? Pero el resto, la mujer es muy trabajadora. Por eso que yo llegué a un momento que solamente quería mujeres. Porque los hombres, lamentablemente, eran muy mentirosos. Y a mí, a la reina de la ruleta le quieren dar vueltas. O del carrusel. Y ya me las sabía todas. Y cuando me mentían, al principio, cuando yo estaba más joven, creían. Pero ya después con mi jefe y con todo lo que viví, ya no les creía. Entonces, preferí tener solamente vendedores mujeres. La mujer es más honrada. Lástima que no vive en Lima. Solo encantada, si no encantada, de ir al encuentro. Allá, sí, pues, qué pena. A mí, uno me pidió prestado. Y él decía que era un caballero y que me lo devolvería. Han pasado muchos años y el caballero no me devuelve. Pero este no tenía dinero. A ver, no hay que prestar plata a nadie. De verdad. Prefiero regalarla, de verdad. Porque no me la van a devolver. Es un préstamo para siempre. De BASH. Salió el reportaje de la estafadora de Tinder en Lima. Es una. A ver, de BASH Termination. Acá también he escuchado historias parecidas de los vendedores. ¿Dónde es acá? Florcita de Lima. Bueno, entonces, ellos te dan regalos. Son impulsivos. Son violentos. Son personas que te piden préstamos. Las mujeres caen por tontas o por ambición. Después, a veces entregamos todo. Lamentablemente hay una frase muy fea que dice, lo que Boca come, paga. Entonces, hasta le entregamos todo. Como decía mi tía, no entregues el calzón. Les entregamos todo. Digo les porque somos mujeres, ¿no? Pero todo, porque te deja impresionadísimo. Y bueno, crees que es el hombre de tu vida, te engaña, te lastima y en general, ¿qué cosa es? Un delincuente amable y malévolo. ¿Qué te parece? Acá también he escuchado historias parecidas. Bueno, entonces, la parte emocional, ¿qué cosa es? Entonces, las mujeres aceptan todo. Nos dicen lo que queremos escuchar. Es una boliviana. Ay, ah, creo que sí he visto. Creo que sí. Ah, creo que sí le he visto, sí. Se presenta como bueno. ¿Saben lo que pasa? Hay una táctica que yo he estado también viendo. Ellos ante la gente. Por ejemplo, van a un restaurante donde el mozo los conoce. Entonces, el mozo le abre la puerta, lo atiende. Entonces, wow, está hermoso, está impresionado. O alguna, alguien de su familia que por ahí está en complot, dice que es un hombre extraordinario. Es una bellísima persona. Entonces, tú caes. Todo a su alrededor es una cosa increíble porque él es para afuera. Por dentro es un diablo, pero para afuera es amable. La gente lo adora porque es un tipo simpaticísimo y guay. ¿Qué más? Es sociópata. No siente arrepentimiento. Es arrogante, narcisista. Y todas las chicas dicen, a mí no me va a pasar. Yo tengo una anécdota de una persona que le dijo a la otra chica, por si acaso ten cuidado, porque él es así. No, a mí no me va a pasar. La mayoría dice eso y les pasa. Lady, sí, la de Tinder vivía en Lima, pero era boliviana. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo que estafó un chico gordito, ¿no? Un gordito que tenía una inmobiliaria, le dijo para comprar un terreno y se llevó la plata. Muy simpática la chica y cara dura. Mira, hay algo que yo rendí en ventas de los vendedores estafadores que dice, yo me pongo serio y me hago el apurado. Serio y apurado. O sea, le vas a decir algo, oye, mira, falta 300 soles acá, no sé qué pasó con la cara. Ay, no sé, ahorita tengo que ver un cliente, cha, 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 y bum, sale un borano. Serio, no se ríe, no, flaca. No, serio y apurado. Esa es la táctica del estafador. Así que son delincuentes, amables y malévolos. Sí, la de Tinder de Lima era boliviana y los hombres le dieron mucho dinero arriba de los 100 mil dólares con el cuento de comprar propiedades. Sí, la vi. Simpática la chica, 40 años creo que tiene. Investigar bien si es un príncipe de verdad o el chofer del príncipe. Qué más, qué más, qué más. Uy, qué rápido se pasó una hora. Y bueno, también viene esto por las novelas, ¿no? ¿Se acuerdan las novelas en mi época? Uy, hace muchísimos años. Simplemente María, Natacha, ¿no? Que se enamoran del dueño de la casa y después se casan. Entonces, todas las muchachas de servicio querían lo mismo, ¿no? Entonces, se hizo muy popular esas novelas. ¿Se acuerdan? Simplemente María o Natacha, ¿ah? El dueño de la casa, el hijo de la dueña de la casa se enamora de la muchacha de servicio. Entonces, ellas creen que ese es su príncipe. Ella es la Cenicienta y él es su príncipe. Él la va a sacar de toda esa pobreza. ¿Qué más? Entonces, ahora yo les puedo contar algo que me ha pasado. Mario Gameplay. Hola, soy Paola. Paola, conozco Paola de Lima. Conozco Paola de Elio. Paola, ¿qué? Conozco varias Paolas. Conozco Paola, una ex de mi hijo. ¿Qué Paola eres? ¿Qué Paola? Paola, ¿ah? ¡Me encantas! ¡Guau, gracias! ¿Qué Paola? ¿De dónde? Hazme memoria. Mario Gameplay. Gracias, Paola. ¿De dónde eres, Paola? Cuenta, contá, contá. Gracias. Entonces, mira, me podés creer que tengo más historias y se me quedó. Se me quedó. Pero bueno, les puedo contar de mí. Peter me dice, ahora que ya eres famosa ya podés contar tu vida en privada. Bueno, yo contó bastante, pero esta historia no la he contado porque no ha habido oportunidad. Conté una. Tengo dos. Las cuento, las cuento, las cuento. Chismecito, chismecito. De Bache. Fueron varios los estafados. Sí, pues. Sí. Paola Beltrán. Paola Beltrán. Discúlpame. ¿De dónde, Paola Beltrán? De Lima. ¿De dónde eres, Paola Beltrán? ¿Qué más? Dame más, dame más información. Fueron varios los afectados. Paola Beltrán. ¿De dónde, Paola Beltrán? Bueno. Yo les puedo contar mi historia. Yo estaba ya separada. y conozco a un tipo que le impresionaba a cualquiera. Pero menos mal, menos mal. A veces uno cuando está necesitada y no tiene plata, se deja deslumbrar. Menos mal que yo trabajaba y ganaba bien. Yo les he contado que en esa época que yo empecé a trabajar me fue muy bien. Me compré mi carro, me fui al Caribe, me alquilé un departamento precioso. Entonces, no me faltaba. Eso te da muchísima seguridad emocional, ¿no? Pero me faltaba el amor. Entonces, veo que el hombre llega, me compré un teléfono para el auto, que era un lujo. Tener un teléfono en el auto era lo más lujoso que podía ser. Y en esa época yo ni sabía lo que era un Audi. Dice, tengo mi Audi ahí afuera, que me lo compré en Alemania. Yo ni por acá, el Audi, Alemania, que iba a estar acá mirando mil Audis todos los días. Entonces, dije, este se quiere lucir. Entonces, me dijo, yo quiero que este teléfono probarlo y dar vueltas en mi carro. Puedo subir, puedes subir a mi carro y ir, bueno, ya sí, ok, ya, subí, ¿no? Bien confiada yo, ¿no? Veo su tarjeta y todo, ¿no? Y empezamos ahí, ¿ves? Distorsiona por acá. Yo impresionadísima con los asientos de cuero del Audi, todo precioso, ¿no? Entonces empezó a decirme, maravilla. No me decía Cristina, me decía maravilla. Entonces, llegaba con unos ojitos, así esos ojitos verdes, así que se leía para todos lados. Hola, maravilla. Y me gustaba porque, o sea, que alguien te habla así, un tipo con un Audi, con un tremendo carro y que te llama maravilla. Pero dije, no, no voy a caer. Cuando en eso, ¿qué cosa fue lo que me dijo? Ah, salimos otra vez y me empieza a preguntar, ¿de qué colegio eres? Y ahí me molesté. Le dije, ¿me estás catalogando? Y se puso así serio. Me dijo, ¿por qué me dices eso? No sé, porque si yo te digo, por ejemplo, el colegio más caro de Lima es el Villamaría. Digo, ¿qué cosa quieres escuchar? ¿Que salgo del Villamaría o del colegio 2350? Porque 2350 son colegios nacionales, ¿no? Y se quedó así como diciendo, ¿qué pasó? Y bueno, la cosa que me dice, te invito al Caribe. ¿Qué mujer? O sea, que te inviten al Caribe. Y le digo, no, estoy trabajando. Y uno dice, wow, ¿cuándo voy a conocer Caribe, no? Y me quiso impresionar. Y mira, estoy hablando hace muchísimos años. Yo era joven, estaba sola. Podía irme al Caribe si me daba la gana. Estaba sola. Pero no caí, no caí. No sé si podría haber sido el amor de mi vida. No lo sé. O era un mujeriego. No lo sé. Pero no me daba buena espina, ¿no? Y ahora con todo lo que he vivido, no sé. Quizá pudo haber sido. Y después conocí a otro señor, que esa sí la conté, que yo un día me puse una falda que me encantaba, como de lana, o sea, tipo campanita, abajo de la rodilla, con unas botas arriba del tobillo. Entonces me invita a comer y me fue a buscar en un Mercedes blanco. Llega el tipo. Yo también estaba sola. Pero estaba en una buena posición económica. Y me ve, se siente en la sala. Dije, que entre para que vea como vivo, ¿no? Y mis carros estaban en la cochera. Miró todo, la casa, todo muy bonito. Y me dice, así vestida, ¿cómo estás? Yo no voy contigo. O sea, desde la primera salida, manipulador. Ok, perfecto. Le dije, abrí la puerta. Le dije, chao. No, 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 vamos, 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 ya. Pero fui, ya no, pues, comí así sin ganas. Nada que ver. Nada que ver. A ver, ¿qué dice? Eso sería el tema libre. Las historias de novelas que se quedaron en la mente de todas. Ah, ya, yo soy de Lima. Gracias. Paola Beltrán. Olga Nelly Santos Coy. Escríbeme, Paola Beltrán a mi Facebook. A mi Facebook, reportera de Perú viviendo en Alemania. Ahí podemos recordar. Grispo, pongo el tema. Acá en México hay tremendo escándalo con la actriz Verónica Castro. La están acusando de corromper chicas menores de edad. Te voy a mandar la información. Ahí está, gracias, gracias, sí. Guau, ya cuando están viejas ya quieren hacer algo porque ya no tendrán plata. Ah, ya que estás hablando de novelas. Ah, ya, gracias. Olga. Elvira. Olga, todo puede ser. Florcita. Era un mujeriego. Yo creo que era un mujeriego, sí. Cris. Holanda, bonita. Las madres manipuladoras. Tengo un caso que conozco de cerca. ¿Lo quieres contar? ¿Puedes hablar por teléfono? Habla, pues, Holanda, bonita. Ah, ya, ya sé, ya, sé, ya. Eso sería bueno también, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Pero ahora, sin querer, conseguí mi príncipe. Mi bebé. Porque hay. Hay. Es un hombre protector. Porque una cosa es buscar un hombre por la plata. ¡Bembé! Y otra cosa es un hombre que, ¿quién no quiere que la quieran? Que la protejan. Un hombre que te respete. Hay, hay, hay. Todo depende que lo puedas buscar, encontrar y mantener el fuego, ¿ah? El martes. Mi hermana, les he contado, ya con esto ya cierro. Mi hermana viene lunes, martes, miércoles y el jueves se va. Pero justo el martes, cumplo con el bebé, nueve años de matrimonio. Nueve años. Me parece que fue ayer que nos casamos. Nueve años de matrimonio. Así que lo voy a celebrar con mi hermana y les adelanto, apunté, John, apunté. Cris, las madres manipuladoras. Tengo un caso. Cuenta, pues, Holanda, bonita. Si quieres, hablamos. ¿Ah? ¡Bembé! Tengo para, para esta semana, a ver, a ver, a ver. Pon esto cierro, no se vayan, no se vayan. Bueno, ya, mañana viernes, ese es la, el listín creo que le llaman, ¿no? Del cine. La lista, la lista. Para mañana viene nuestro querido amigo Alejandro Casarín. Va a hablar de otras vidas, un tema que a él le apasiona. Él ha vivido mucho de esas experiencias, él es medio, ¿ah? Da un poquito de miedo, pero bueno, para conocer y escucharlo. Pero bueno, otras vidas se llama, ¿ah? Cris, tú dices hay hombres buenos y yo en modo. Hay, hay, sí. Lamentablemente es difícil encontrarlos, pero hay. Tú dices hay hombres buenos y yo en modo. Pero, Fabi, ¿estás haciendo algo? Porque hay que hacer algo. Si no haces nada, no va a venir a tocarte la puerta. ¿Te has metido a Parchip? ¿Has metido a una página, Latin Cupit? ¿Estás buscando o estás esperando a que te toquen la puerta? ¿Ah? ¡A la patala! ¡Chao a todos! No te he visto, recién te veo. Bueno, el día viernes va a estar Alejandro Casarín. Día sábado, yo voy a hablar de unas experiencias que me han pasado. Voy a hablar un poquito más de mi vida privada. Se me declararon dos mujeres. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Lo voy a contar. Y el día domingo va a hablar Marquito Bebé con Juancito Bebé del novio eterno. Así que tengo esos tres días ya, uf, un poco para mí de descanso porque es bien, bien absorbente preparar un tema. Así que viernes Alejandro, sábado yo voy a hablar de mis historias y el domingo Juancito y Marquito Bebé contando del novio eterno. Y la próxima semana, lunes, martes, miércoles, hasta jueves, en realidad lunes, martes, miércoles, porque el jueves se va a mi hermana, esos tres días les mostraré un poco los paseos, las comidas con mi hermana. ¿Ok? Así que muchísimas gracias. Hasta mañana. Elvira, Gruz, yo he realizado regresión a vidas pasadas, allá, gracias, Gruz, saludos. Elvira, puse Cris y salió el corrector, allá, salió Gruz. Gracias, hasta mañana, gracias Holanda Bonita por el super chat, comenten, cuando cierre pongan un deseo hola para que vuelva a crecer el canal que YouTube me lo malogró. Gracias, hasta mañana.